Música Los hijos del fascismo siguen en el poder Sus perros guardianes igual que ayer Visteándonos, persiguiéndonos Sembrando miseria y humilación Golpeándonos, enterrándonos Mensajeros del dolor Música La vieja oligarquía que nunca se fue Aspierta con cuello axiciándote Cinco ruines su felicidad Te abren las calles Cinco sangres su seguridad El fuego ilumina El fuego ruina su felicidad Te abren las calles Cinco sangres su seguridad El fuego ilumina su paz Música Los siervos de la iglesia predican su fe La fe que da dinero y el poder Engañándote, aguantándote Sembra de cultura y el poder Tratando a la iglesia Tratando a la iglesia Toma el pérdido La luz de Dios te quedará Música 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 El fuego ruina su ignorar a la iglesia Si no se aparta Les vas a joder Debury Volressing su felicidad Sol übrigens no Que el fuego ruina su felicidad que habren las calles y vis � 저 ruined su nál El fuego ilumina su paz Lo bubble Que el fuegoids su paz Gracias.